DJ Kali, a toda máquina Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis De emociones de emociones De emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y nos logran desaturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis Y amarnos libre Sobre dosis Y a cualquier hora Sobre dosis Sentirnos presos Y estar unidos Sobre dosis Sin compromiso Sobre dosis Y darnos siempre Sobre dosis La sobre dosis De amor intenso Sobre dosis Porque me gustas Sobre dosis Porque te quiero Sobre dosis Porque te entregas De cuerpo entero DJ Cali A toda máquina No Este juego Este juego se acabó De tristeza De tristeza y de soledad Por eso No Este juego se acabó No me llames Por favor Ya sabes la razón Yo Solo puedo Darte amor Solo soy un soñador Que te quiere Más que nadie Y te quiero esperar Y que futuro Tengo junto a ti Una noche de amor Por semana Cuando tienes deseos De mí Por eso Por eso Tú no me cambias A mí Prefieres vivir Junto a él A pesar Que no le amas Porque tienes Lo que quieres Y el amor Me lo compras A mí Cuando quieres Sentir el calor De esta piel Que si te quema Como el fuego Entre tus venas Y el amor Me lo compras A mí DJ Kelly A toda máquina No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo Que el tiempo Destruya No puedo alejarme De ti Y tampoco Lo intento Haré de este día En mi vida Un eterno momento Ahora eres parte De mí Y de mi Corta historia Tu tierna manera De amar Ya la sé De memoria Está bien guardada En mi mente Y en mi Cuerpo entero Y sabes Que aún no te digo Que yo puedo Y quiero Quiero el beber Tu veneno Embriagarme De suerte Quiero el momento De amarte Acercarme A la muerte Quiero Entre sábanas Plantas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr Por tu cuerpo Como agua Caliente Todo esto es A toda máquina He llenado tu tiempo Vacío De aventuras Más Y mi mente Ha parido Nostalgia Por no verte Ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo Yo Porque en todas Busco Lo salvaje De tu sexo Amor Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Blancas Recordándote Que en mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuje Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le quiera Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ay Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti DJ Kelly A toda máquina Ay Quédate Hoy no vayas Al colegio Quiero seguir A tu lado Amor Chumar el letal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu lecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Disfrutame Disfrutame Cuerpo al cuerpo Viviremos Este momento Tan bello Del amor Disfrutaremos Enredados En el lecho Cuerpo a cuerpo Viviremos Este momento Tan bello Del amor Disfrutaremos Enredados En el lecho Habitación A media luz Solito Solo tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Viviremos Este momento Tan bello Del amor Disfrutaremos Enredados En el lecho Te compraré Un apartamento Con toda su decoración Y que únicamente Tenga Una sola habitación Pa' los dos Cuerpo a cuerpo Viviremos Este momento Tan bello Del amor Disfrutaremos Enredados En el lecho A toda máquina Déjame Quererte No es fácil Desnudar Tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar Tu balcón Un amor Descubrir Tu piel Y otra noche Procurar Ser fiel Y otra noche Para conocer La droga De tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar Loco Por ti Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero No te quiero Es un instante Diferente Es como un cuento Que te encuentro Porque tú Es un laberinto Que quiere entrar Dentro de mí Un laberinto Te llevo Te llevo a ti Déjame Quererte No pongas tantas trampas Al amor Para comprenderte Que bastan Cinco noches Por favor Y otra noche Y otra noche Para descubrir Tu piel Y otra noche Para curar Ser fiel Y otra noche Para conocer La droga De tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar Loco Por ti Son cinco noches Para estar Junto Por ti Son cinco noches Para estar Loco Por ti Porque estoy Loco Por ti Solo quiero Cinco noches Son cinco noches Para estar Loco Por ti Es un Lamento Que quiere Estar Dentro De mí Son cinco noches Para estar Loco Una noche Para descubrir Tu piel Y otra Para Preparar Ser fiel Es como un cuento Que te cuento Porque si Un laberinto Son cinco noches Para estar Loco Y déjame Querer Que No pongas Tantas Trampas Al amor Son cinco noches Para estar Loco Son cinco noches Son cinco noches Junto A ti A toda Máquina